Sigue saltando, salte sin parar Salte, salte, salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Y donde está la mano que le van las poderosas águilas de la América Me muevo en la disco, no puedo parar Para todos los tóxicos del sabor Sigo loco, no paro de saltar Ya escuchamos a la mano de la América Sigo la marcha, sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, salte sin parar Yo quiero saber dónde está en esta noche El grito de la banda de las águilas de la América Águilas, águilas América, águilas América, águilas Estoy contigo A ver, a ver, a ver Oye mi corazón No le vayas a echar agua de calzón Me detengas Tú serás A ver, a ver ¿Dónde está la banda de la América, grito? Y ahora El grito de los que odian a la América Hijo de la casa y pa' hijos, eh ¿Dónde está el grito de la banda de las chivas rayadas del Guadalajara? Vamos a cantársela al DJ Aunque no tenga hermanas Viene banda ¿Cómo dice? Guadalajara, Guadalajara Que el DJ nos echa a su hermana Tienes el arma de provinciana Buena esa limpio rosa temprana Ya escuchamos a la banda de la América La banda de las chivas Ahora yo quiero escuchar ¿Dónde está la banda de la poderosísima Cruz Azul? King of Rock A ver, la mano arriba de los solteros De los vírgenes de la noche King of Rock Y todos aquellos que mañana se tienen que ir a chambiar a la escuela King of Rock Hacer una limpio pasare King of Rock Ya, 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 echamos un poco de cotorreo Para mis técnicos del sabor La PXC Fuegocín, bolitos Eres hoy, charal, chapas, niño, dios Cati, guapísima, Edith Maggi, Gaby, Gaby Esmeralda, la tía del sabor Fresita, Sayuri La comimanía, la chilita de los ojos bonitos Príncipe del Huepa Y toda la banda Mis reyes del sabor Mis amigos Viene una rola para el famoso papas Ahorita vas a ver qué rola te voy a poner Te vas a ir de nalgas Para costas y todo Mi bandota Del Mercado Morelos Esta noche la bandota del Mercado Morelos Para Provisiones El Grillo, Papichulo y Zamorami Zarrosos Nantes Para el famoso Calucha Los Moicanos de Cholula Allá nos vemos en el bautizo de su nieto Quiere para su amor Ángeles Agüero y Ángeles Amor, amor, amor Mis amigos Llegó el momento de presentar un tema nuevo Voy a confiar en ti, compadre La agrupación nueva Que hoy en adelante va a dar de qué hablar Cumbia York Ese es un tema Para aquellos románticos Para aquellos Que han sufrido por un amor Como a muchas y muchos Que cuando terminan una relación Lo único que quieren Es irse a llorar Ir a sufrir Escucha que arrolar Llegó de brillar Los Cumbia York Y esto será Hasta Nueva York Es Amor Es Amor Vamos a agarrar pareja Bailamos En esta noche Hoy Oye Voy a llorar Escúchala Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!